Comenzó a entrenar con su nuevo técnico Ronald Arana y la novedad de la reincorporación luego de seis meses del volante Gualberto Mojica. Gualberto Mojica se unió en el segundo día de trabajo al plantel de Guavirá. Cuando yo me fui, me fui por la puerta grande, entonces me fui con una relación excelente y creo que eso es lo más importante para mí, aparte de lo futbolístico. Mojica espera hacer un aporte para esta temporada. El mediocampista manifestó que espera con ansia jugar la Copa Sudamericana con el equipo montereño. Para mí es un reto jugar la Copa con este club en este estadio, en este pueblo, entonces esperemos hacer lo mejor que la anterior vez de la participación y podamos avanzar.